El director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett Díaz, devolvió a la tesorería de la empresa 100.000 pesos correspondientes al salario que percibió por durante diciembre y transcurso de enero. En un comunicado, la empresa productiva del Estado indicó que actualmente la percepción neta mensual de su titular es por 155.745 pesos, los cuales rebasan el sueldo neto presidencial establecido en 108.376 pesos al mes, y que, de acuerdo con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ningún funcionario puede tener un sueldo por arriba del mandatario en funciones. Presidencia impugna ante la Corte Suspensión de Ley de Salarios a Banxico Además, atendiendo la política antes mencionada, la Dirección Corporativa de Administración ya gestiona los ajustes al tabulador salarial del personal de mando, el cual tendrá que ser aprobado por el Consejo de Administración de la Comisión, en tanto, el director general hará las devoluciones mensuales correspondientes. Política INE votará mañana reducción a su presupuesto.